No realiza una buena caminata, entonces empieza a caminar sin mover la articulación, simplemente arrastrando los pies, el taco y la punta, el taco y la punta de cada pie, siempre con la pierna vendada, forzando a ser paciente a que realice un buen movimiento de pies. Para que la articulación déjalo, vamos a ver la caminata en punta de pies. En esta tercera parte vamos a demostrar los ejercicios que nuestro paciente puede hacer en la casa atrás y para adelante, solo el movimiento del pie, nada más, despacio, sin esforzar mucho. El tobillo, lo tiene para cada lado, izquierda y derecha, izquierda y derecha, y así recuperar la articulación del tobillo. Levanta una pierna, se baja y levanta la otra pierna, y así la una y la otra, siempre con la pierna vendada, adelante con la bicicleta. Se flexiona las rodillas y se realiza el movimiento de las piernas en el aire, el cual va a poner ahí el peso de su cuerpo y va a hacer las siguientes flexiones. Entonces el paciente, cogiéndose de las sillas, siempre con una ayuda detrás, va a flexionar hasta tratar de llegar al piso. Se va a ayudar porque el peso del cuerpo está en las sillas, el paciente va a ir bajando de a pocos, de a pocos, de a pocos, hasta llegar al piso y va a subir. Así vamos a recuperar muchos de esos tobillos que nos han llegado utilizados. Y las piernas se mueven libremente, siempre en una manera de espacio, fortaleciendo las piernas. Ahora, en este caso, en esta elíptica, por ejemplo, tenemos...